como es de público conocimiento los bancos han perdido confianza en los usuarios debido a las circunstancias en las que nos encontramos pero muy a pesar de eso mucha gente considera que el plazo fijo tradicional en pesos argentinos es una buena inversión así que en este vídeo quiero compartirte un informe y recomendarte algunas opciones mi pregunta es te interesa entonces acompañe bien me encuentro en la página del banco central de la república argentina en la parte de tasa nominal anual referente al plazo fijo en este caso por 30 días fíjense que bueno hay bancos bastante conocidos y que la mayoría de las tasas que tienen como interés en plazo fijo no va del 40% o sea tenemos 37 37 37 por ciento 37 37 acá tenemos un 28 por ahí 28 por ciento o sea estamos hablando de que estos intereses son anuales que si los llevamos por mes o sea por 12 meses estamos hablando de un 3% en ganancia mensual por el depósito que quieras poner en un plazo fijo quiero que veamos otra página que es muy similar acá tenemos todo en listado todo están al 37 por ciento y lo tenemos por 30 días por 60 por 90 y por un año fíjense que no varía en nada y realmente uno debería de evaluar si realmente conviene ese 3 por ciento en ganancia acá tenemos en esta página que nos recomienda a lo mucho un 38 por ciento en rebanking como una opción para un plazo fijo tradicional acá por ejemplo estamos viendo precios del consumidor es decir cuánto se fue la inflación en diciembre del 2020 y lo tenemos al 4% dijimos que el interés que te da un plazo fijo apenas alcanza a un 3% y la inflación es un 4% o sea ni siquiera alcanza para poder equiparar la inflación con un plazo fijo pero no nos quedemos con esto quiero que veamos lo siguiente acá tengo el documento que ustedes lo pueden bajar en la página lo pueden ver y aquí lo tenemos un 4% y anual sería un 37.1 por ciento aquí tenemos mucha información si ustedes quieren chequear acá vamos a hablar un poco de todo lo que es la economía y demás para que aquellas personas que quieran saber un poquito más al respecto yo simplemente les menciono esta cuestión entonces tenemos por un lado tres por ciento mensual en ganancia y quiero que veamos cuánto es que recibiríamos sobre ese 3% yo tengo aquí una página que se llama el mejor trato y básicamente hace comparaciones de seguro de crédito inversiones y entre ellos plazo fijo vamos aquí a la parte de inversiones y vamos a ir por ejemplo con 50 mil pesos a 30 días que inversión tenemos con este monto a 30 días vamos a buscar inversiones y bajamos un poquito y bueno acá nos mandan ese socio que nada que ver y acá tenemos los bancos los bancos que ya vimos anteriormente en ganancia mil 521 pesos mensual por el interés que está dando en este momento los bancos todos están lo mismo todos están lo mismo ahora quiero mostrarles una calculadora para que vean que lo que les acabo de mostrar es verdad aquí tenemos la calculadora y vamos a ir por el mismo monto que tenemos depósito inicial 50 mil pesos hablamos de un 37 por ciento de interés anual y lo vamos a poner por 30 días y aquí nos va a aparecer el monto inicial que propusimos más el interés aquí le damos a calcular mira y recibimos en ganancia teníamos 50 mil mil 520 pesos de ganancia aparte de los 50 mil que ya habíamos depositado es exactamente lo mismo que acabamos de mencionar con esto quiero decirles que las inversiones en pesos ya no son rentables ni siquiera hablar de igualdad mercado pago ni nada por el estilo es exactamente lo mismo ni siquiera supera la inflación realmente esto es una pena que suceda pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a los cambios y darnos cuenta de que hay otras opciones para poder invertir y mejorar nuestro rendimiento si ustedes quieren por ejemplo hacer un plazo fijo en vez de hacer el tradicional una opción que no es la mejor en sí pero podría ser un poquito más interesante es el plazo fijo uva que digamos acompañan la inflación si no saben de qué le estoy hablando voy a hacer un vídeo respecto para que puedan digamos ver esa opción y lo tengan en cuenta otra opción que es mucho más rentable y creo que está a un 9 o 10 por ciento en ganancia mensual son los fondos comunes de inversión hay muchos fondos comunes de inversión donde lo que hacen son empresas que toman tu dinero y la van trabajando como se fue el plazo fijo pero da mucho más rendimiento así que bueno gente les estoy tirando algunas opciones para que puedan evaluar esa cuestión si quieren vídeos al respecto sobre fondos comunes de inversión plazo fijo uva como acabo de mencionar déjenme en los comentarios que yo con mucho gusto me pongo a investigar un poquito al respecto aunque yo soy más fanático de las cripto monedas a pesar de eso me encantaría traerlo al canal así que si te gusta la idea dale un me gusta suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo puedes seguirme en las redes sociales tengo un grupo de telegram para que puedas sumarte y estar atento al mundo del emprendimiento online muchas gracias por haber visto este vídeo y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye